No, lo que quieren es una mujer de servicio en la casa, como siempre, si eso es lo que ellos están buscando, pues eso es lo que van a conseguir, pero no necesariamente, toda generalización por lo general es injusta e incorrecta. Miren lo que tengo en la mano, el libro de los caballeros las prefieren brutas. Nos vamos a dar la bienvenida a Isabela Santo Domingo, quien viene desde Colombia a compartir con nosotros, a ver, independientemente de dónde salió la idea de escribir este libro, ¿por qué las prefieren brutas? ¡Adelante, Isabel! ¿Cómo estás? Hola, ya la salió. ¿Cómo estás? Hola, Ruth. Oye, se me hace que traes porras. ¿Yo traigo porras? Sí. Porque dicen, ¡Arriba, Colombia! A ver, Isabela, ¿ustedes recordarán la foto de una mujer que estaba desnuda encima de un caballo? ¡Dio la vuelta al mundo la foto! Sí. ¡Ahí va, señorita! ¡Señora! ¡Oh! A ver, Isabela, tú eres madre soltera, tienes una hija de nueve años. Estoy separada, realmente, porque tú también estás casada, dirita, y te he estado oyendo. Tienes cinco años, para mí, de la forma como lo quiera poner, es una relación bastante estable. Es lo mismo que estar casada, los papeles no cuentan para mí. Yo también tuve una feliz relación de cinco años. No firmamos ningún papel, pero tenemos una bella hija. Juntos somos los mejores amigos del mundo. Cada vez que tengo problemas con mi actual novio, al primero que llamo es a mi ex marido. ¡De verdad! ¡Corre, vuela! Pero bueno, Isabela, ¿por qué los caballeros los prefieren brutas? ¿Y de dónde salió la idea de escribir este libro por sí? Antes que nada, quiero aclarar que el libro es de humor. O sea, no quiero que se lo tomen tan a pecho, se lo tomen tan en serio. No hablo de brutas, literalmente. Es una forma muy jocosa y muy divertida de decir que a lo mejor no nos conviene ser tan feministas, acérrimas. Asumir el feminismo con revanchismo y con ser de venganza no nos está llevando a nada bueno, porque cada vez hay menos mujeres que se casan, cada vez hay menos mujeres inestables en el mundo y los niños se están criando solos con las nanas en sus casas y no con sus hijos. Es prácticamente de lo que se trata el libro. Exacto. Entonces yo realmente el libro lo que invita es a la reflexión. Y ya que hablamos de la tal liberación femenina, es también entender que la tal liberación femenina no es otra especie de, no es sino otra especie de esclavitud, pero mejor disfrazada porque es una esclavitud económica. Así es. Entonces también me quiero pegar mucho a lo que decía mi mamá, mi abuela, que son personas que quiero mucho y que respeto mucho y me decían, uno hace de su hombre lo que uno quiera hacer de su hombre. El problema de la mujer moderna es que ya no tenemos tolerancia, ya no nos interesa, los queremos listos. listos con todos los requisitos y entonces lo que digo en mi libro es que tal vez deberíamos explorar de dónde provienen nuestros traumas femeninos para poder asumir una actitud y poder... Oye, creo que Belga encontró a la mujer ideal. No, yo creo que... No, yo creo que... ¿No te acuerdo con todo lo que dice? No solamente, hay un fenómeno hoy, te digo en Miami, de personas o hombres de entre los treinta y pico a cuarenta y pico y cincuenta, pero personas que de verdad están ganando su dinerito, pueden mantener su hogar, todo tipo de cosas, que están viajando todos los meses, una semana a República Dominicana y no para estar con prostitutos, sino encontrar una muchacha que de verdad puede dar aunque sea de cariño, no es una cosa de que todo dinero y dinero y que esto y que aquello y que luego... Te digo que hay un fenómeno increíble de personas que dicen ya estoy cansado, harto de tener que enseñarle el panacheo statement, el estado financiero, de que si se cae el carro, 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 si se cae el carro... Te digo, es un fenómeno increíble que la gente lo tiene. Ah, déjame que nos interrumpo un segundito. Los hombres ya probaron lo que era quedarse solos en su casa, calentarse la comidita, el TV dinner en el microondas, ¿cierto? Y las mujeres ya supimos lo que era pagar cuentas, pagar hasta un triste masaje capital por cuotas, el sobregiro en el banco, lindo, negociemos, nosotros volvemos a la casa, pero entonces ellos nos mantienen. Un poco más, es algo así, es como... ¿Pero por qué no? Yo encantada, ¿dónde firmo? ¡No! No es que... ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Y yo me he dado cuenta que el problema ha sido mi actitud, que yo reto a mi pareja. Siempre me parece un PNL, siempre me parece que yo gano más que él, pero si yo puedo sola. ¿Y sabes qué? Qué bueno quitarse el tifrazo y decir, a veces, yo necesito, yo no puedo sola. Y quiero... Bueno, pero... ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¡Una mujer como tú! ¡Qué bueno! Tiene que tener una sola de hombre queriendo darse la casa y estar en el tifrazo. Todos los veo como un PNL, ninguno es suficiente. El que tiene demasiado... ¿Tú sabes por qué los hombres ya no son detallistas? ¿Por qué? Porque nosotras nos hemos vuelto a desconfiar. Claro. El primer hombre que me viene a mí con el anillo de diamantes y yo, a ese idiota, quiere que me case con el papá que le limpie la casa. ¿Y si te mandan un bravo de flores? ¿Y si te mandan un bravo de flores? Claro, este desgraciado. ¿Y si te mandan un bravo de flores ayer y está tratando, antes de que yo me entere, está tratando de... ¿De tapar a qué? Pero ¿cuántas veces eso no es verdad? ¿De tapar a qué? No, porque ¿cuántas veces también eso no es verdad? Paranóricas, locas, así nos hemos vuelto con todas las mujeres modernas independientes, somos exageradamente agresivas y ya ni siquiera queremos que nos mimen. Oye, Isabela, Isabela, te considero una persona bien sincera y mira que te conozco desde hace casi cinco minutos. ¿Tú te harías... sinceramente, eh, la verdad, ok. ¿Tú te harías pasar por bruta siendo tan inteligente? El problema es que yo soy demasiado popular en mi país, no famosa, porque famoso Gandhi y personas que realmente han hecho cosas relevantes. Yo soy una pobre patinchada popular en mi país, ahí me reconoce menos cuantos en la calle nomás. Pero yo ya no puedo decir que soy bruta porque ya escribí mi libro, que ya escribí mi libro, y al final de mi libro digo, a lo mejor no soy tan inteligente. A ver, a ver, a ver, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, sincera, no, 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 no sea tan frentera y no haber sido tan feminista, porque yo puedo sola, yo soy la más, y ahora ¿quién carga conmigo? A ver, pero si te fueras a la cara, si te fueras a la cara, unista, a Rusia, aquí mismo en Miami, a otro país donde nadie te conociera. Sí, tengo tiquetes para Timbuktu, este es mi próximo destino donde nadie sabe nada de mí. ¿Y si querías pasar por bruta? No por bruta, ojo, 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 yo lo que estoy visitando a la mujer no es a no prepararse, al contrario, que la mujer se supere, se prepare, que también aprenda cosas que son básicas. ¿Tú puedes creer que las mujeres ya no saben cocinar? ¿Cuál? ¿No les interesa? No, mira, una cosa que te lo voy a decir. Es un arte, aprender a cocinar es un arte, es la base del hogar, es algo que nos va a tener un libro. Pero también, pero a mí también, por hoy, a mí es el título del libro, los hombres las prefieren brutas, dando el cariño, que hay brutas, no hay mujeres brutas, no hay 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 brutas, la he visto en la escuela, que ni cuándole la respuesta. Hay brutas en la escuela, que ni cuándole la respuesta, no hay brutas en la escuela, que ni cuándole la respuesta. Y resfriando en la cara y con un jugo nada más que él. Oye, le has dado, pero donde más le duele, Avelio. ¿No? ¿No? Mira, muchas mujeres hoy. No digan nada, cállate. No digan nada. Muchas mujeres hoy. Es que cuando la vida te lo dice, cuando tú puedes hacer cosas que él no puede. Ay, no, es que lo hace. Porque te puedes ir a viajar a un lugar y él no puede. Tú tienes el tiempo que está le pagando a él. Sí, pero si está en el moraje. Y no tienes las chances de la vida. Avelio, por ejemplo, ahorita quiere hacer algo que usted no puede. Avala. 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 Otro punto, en lo que hablamos de la idiosincrasia, la madre mía, porque dice que el hombre quiere algo como la madre también, porque llevó toda su vida. Dicen que casi todo. La madre mía es una santa, pero es una mujer que ha trabajado en la calle, ha hecho un sinnúmero de cosas, pero es mujer en su hogar. Otro punto que decía, muy importante, la doctora, es que, señores, no es que queremos una persona bruta, queremos una persona que sea compañera, que te, yo digo que las mujeres aquí en Miami están matando los sueños de los hombres todos los días. que pasó, yo digo, acá, todos, como vivimos así. No, 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 no. Y yo no me he casado nunca, pero me voy a comprar el paquete ese. Pero eso, ese tipo de mujer, eso no son todas las mujeres, Evelio. Eso no son todas, pero casi el 72% porque se divorciaron el 75%. Y no, el 99 tampoco. Bueno, también hay que ser realistas. Hoy por hoy la vida nos demanda que, nuevamente aquí en Estados Unidos, Miami, porque en nuestro país todavía se encuentra desastres de este estilo de vida, todavía hay tiempo. Aquí vemos tan rápido que hay que ser realistas. Aquí vemos tan rápido que los dos tienen que trabajar número uno. Al tener que trabajar todos los dos para poder mantener la casa, para poder hacer tantas cosas, esto es un estrés más rápido, al menos tiempo nos cobran. Pasamos dos horas en el tráfico. Cuando llegamos a la casa, estamos los dos tan estrésados que no hay ni tiempo ni para cocinar, porque a mí me fascina cocinar. Solamente el mantener ciertas cosas no me da el tiempo, porque el cocinar significa hay necesidad. Sí, pero te voy a decir algo, Iris, y con todo respeto. Yo, igual que ustedes, tengo que trabajar, tengo que multiplicarme, tengo hijos, tengo pareja, tengo, trabajo, pero siempre prioridad. Exacto. Mi familia. Claro. Mi trabajo lo amo y no tiene por qué afectar a mi familia. Yo siempre me tomo el tiempo para tener un detalle, tanto con mis hijos como con mi pareja. Yo creo que eso es un... Coordinación. Yo lo único que estoy diciendo es, somos latinos, nosotros podemos detener lo que está pasando, porque es una ola. Es conservar un poco nuestras tradiciones, oír más a nuestros viejos, porque nuestros viejos son sabios. Nosotros no podemos darnos el lujo de volvernos de repente europeos, fríos, o norteamericanos que viven rapidísimo y todo gira alrededor de la economía. Exacto. ¿Qué pasa con el lugar? ¿Qué pasa con el amor? Pero las mujeres hemos olvidado nuestros sueños también. La mamá está en la casa cuidando hijos, asustrada. Yo te digo que todas las mujeres somos empresariales. La que es mamá, que tendría que yo estoy contenta aquí, soy bien en el hogar, me están manteniendo. No. La que es mamá, que es mamá, que es mamá. Sí, señor. Ok, yo quisiera opinar, preguntar a la señora de rojo. Isabela. Isabela, sí. Usted dice que la misión del hombre es una y la misión de la mujer es la otra, ¿no es cierto? ¿La misión? Sí, pues. ¿O el papel? El papel, digamos. La misión de la mujer en el hogar, la misión del hombre es trabajar, porque si el hombre no trabaja, no lleva lo necesario para el hogar. Eso fue lo que Dios dispuso en la mujer. Que la mujer esté en el hogar, no voy a decir criando, cuidando a la familia, pero esa fue la misión que le dio Dios a la mujer. Yo, ¿y para qué nos dio tantos talentos entonces? No, pero espérate un segundo. Perdón, no. El talento es otro. Eso es importante. Termina y yo quiero complementar lo que está diciendo. No, y, ok, está bien. Ahora, la misión Dios le dio a la mujer y otra misión le dio al hombre. El hombre tiene que trabajar para mantener a la mujer. Como digo, la misión de la mujer no hay que desconocer. Es algo fantástico, porque el trabajo de la mujer, tanto en el hogar, como a veces la mujer tiene trabajo afuera también, son dobles trabajos, son, pero así es que se escogió, así fue que Dios distribuyó y sin embargo hay hogares muy buenos que están felices, ¿no? Ok, ¿puedo decir algo? Claro. A ver si te voy a contestar su pregunta o su comentario. El tema es, yo no soy radicalista, o sea, a mí las posiciones radicales me aterran. Me parece que todo en extremos es malo. Pero yo, si de una forma muy jocosa digo algo con respecto a lo que usted está diciendo y es que Eva en la Biblia pues nace con una información genética fundamental incrustada en algún lugar de su cerebro y es, nosotros nacimos de una cosilla, ¿no? Y recostarse, para mí, significa lo mismo que lo mantengan aún. Entonces el problema es cuando la mujer ha querido desafiar esos parámetros. Pero por otro lado, ¿quiénes nos dañaron el caminado? Realmente fueron las feministas extremistas, porque empezaron a burlarte de la mujer en su casa y a tildarla de inútil, sin aspiraciones, sin ambiciones. Y no han respetado una cosa fundamental, es que el trabajo más importante es el que uno hace en la casa, es criar a los hijos, que son la base de la sociedad. Es la feminista extremista por debatión a las de su mismo gremio. Y empezó a voltear las cosas y a decir, no, es que todas las mujeres tienen que trabajar, tienen que hacer cosas. Hay muchas mujeres que ya no quieren trabajar. Hay muchas mujeres que quisieran devolverse y criar a los hijos y valorar. Y eso sí, que el marido valore el trabajo de la mujer en el trabajo. Bueno. Bueno. Mira, mi pregunta es para ti, Isabel. Tú eres la que escribiste en el libro. Yo quisiera saber si yo entendí bien cuando tú te sentaste ahí y dijiste que tú estabas viviendo en este momento en una unión libre. ¿Fue así o no? No, en este momento no. Hace ya siete años. O sea, que en este momento tú no tienes pareja en su vida. No, yo soy, ¿cómo se llama eso? Serial dater. No, no, no. Está bien, está bien. Yo soy un real serial dater. Para mí, en este momento ya les estaré enamorado. Ojalá siempre la misma persona, pero a mí me gustaba así. Lo que me asombraba era que viniendo tú de una unión libre, haciendo tantas cosas como tú has hecho en tu país, que creo que estás catalogado un poquito más de ser una mujer bastante liberal, que ahora escribieras un libro mandándonos a nosotras las mujeres a que reflexionáramos y fuéramos un poco más atrás basada en lo que nuestras abuelas han estado siempre haciendo, que en este momento yo creo que sí, que es una base principal en todo el tipo de relación, pero creo que nosotros las mujeres, aparte de ser mamá, podemos crecer junto al hombre o en el mismo nivel y poder un poquito llegar más allá que no ser la abuelita que nosotros estamos acostumbrados a ver cosiendo en el hogar y solamente haciendo eso. Entonces me pareció que venía un poquito difícil viniendo de ti, diciendo, siendo una mujer que viene de una unión libre. Sí, precisamente por eso, porque todo lo he hecho mal y porque soy la más patética de todas. Teniendo de dónde escoger, básicamente el libro le ha ido muy bien en Colombia, precisamente porque quien lo escribe no es una mujer resentida, no es una mujer solterona, no es una mujer casada hace mil años, que ha fracasado en su intento, no. Es una mujer que lo ha probado, que ha vivido con alguien, que tiene una hija, que está criando una hija sola y que yo he entendido que por qué escogí el camino rocoso cuando yo he podido subirme al expressway. ¿Por qué? Pero tú no te sientes orgullosa de haber caminado este camión. Muy orgullosa, pero sabes que llego a mi casa a contarte las arañas en el techo y me siento sola. El hecho de que nosotras queremos salir adelante, usar nuestros talentos, no significa que yo voy a malponer la persona que está al lado mío. Yo no puedo hablar por el resto del planeta, pero en Colombia se está presentando un fenómeno insoportable, y es que las mujeres definitivamente están apartando a codazos a su pareja. Yo fui profesional y fui ama de casa, 48 años de casada, pero ¿qué pasa? Hay un noviazgo, en el noviazgo se conoce la gente, y después el romanticismo en una pareja no se tiene que terminar nunca. Si yo venía cansada de trabajar, mi marido lo encontraba cocinando a él, teniendo unas velas, y era romántico. ¿Entienden? No quiero eso, no quiero eso usted. El hombre tampoco lo hace. Se ha perdido. Pero eso lo hace uno. A ver, Raúl. Pero mujeres así también son las que tienen el problema de eso, cómo se sienten ellas mismas. Raúl, es lo mismo que Raúl, pasaría. ¿Quién te sentí mal? 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 No hay mujeres brutas, sino que somos tan inteligentes que podemos hacernos, que no somos tan inteligentes y dejar de retar a la pareja. No me gustan los hombres brutos. ¿Te dejaría mi mamá por un hombre? En este punto de mi vida sí, ya yo he probado todo. A ver, ahora me pasa. Me queda bien poquito tiempo, por favor. Yo estoy casada, llevo cinco años. Sí. Estoy felizmente casada porque mi relación es 50 y 50. Yo trabajo, mi esposo trabaja en todo, en absolutamente en todo. Yo trabajo, mi esposo trabaja. Cuando yo llego a mi casa, a veces está la comida hecha por él, y cuando yo llego a mi casa y él no ha llegado, mi esposo cocina. La limpieza es mitad y mitad, y el cuidado de mi hijo, tiene nueve meses, mitad y mitad. Entonces no creo que toca generalizar a todo el mundo porque yo conozco muchas parejas que es mitad y mitad y que no se recuerdan. ¿Y eres colombiana? Colombiana. Soy colombiana. Soy colombiana. Señora, ¿de dónde es usted? Yo soy de Santo Don Bruny. Ok. Pero yo diría que no hay mujer brusa porque aún la que no tiene preparación académica tiene la sabiduría y la inteligencia con que el Señor nuestro Dios ha creado. Amén. Y con eso me lo despido, señores. Con eso y, bueno, con una intervención más de una jovencita. Bueno, yo quería decir que yo estoy de acuerdo con Isabela y con usted, señor. Evelio. Evelio. Sí, es verdad que las mujeres feministas estamos acabando y es verdad que estamos destruyendo a las demás mujeres y por eso ahora es como estamos dos tiempos que están haciendo todo esto y las mujeres somos así de tan feministas que no queremos hacer lo que hacíamos antes. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 y el día que me caso espero que sea 50%. Ah, sí, entonces es el momento de cambiar del feminismo extremo a lo que tiene que ser. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. De verdad les agradezco muchísimo. Creo que se divirtieron. Creo que intercambiamos interesantes puntos de vista. ¿Sí fue así o no? Sí. Pues que se repita, señores. Muchas gracias. 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 Y, bueno, si ustedes tienen algún interés, aquí este libro. Los caballeros las prefieren brutas. Y no lo dijo yo, lo dijo Isabel. Hasta mañana.